A propósito de la convocatoria del Consejo de Estado para realizar elecciones generales en todo el país, en la mañana de hoy los 17 compañeros integrantes de la Comisión Electoral Nacional proceden ante el secretario de dicho consejo a firmar el acta de toma de posesión de sus cargos y reciben la certificación que acredita su designación para esta importante tarea. Cada uno de nosotros aquí dormidos, al tomar posesión de nuestros cargos como miembro de la Comisión Electoral Nacional, con nuestra propia cliente de convicción, ¡Juramos! Es la primera vez que hacemos la elección en su programa nacional del 17. Hemos ido ya identificando nuestras propiedades, preparando, capacitando. Yo creo que van a ser históricas también con la acción de nuestro pueblo, de nuestros electores, porque estas elecciones van a ser, a mi modo de ver, presidiendo ahora la propuesta de misión, las menores elecciones en mucho tiempo, por la participación del pueblo y de la preparación de todas las autoridades electorales y el proceso en su tiempo. A ellos les corresponde organizar, dirigir y validar los actos electorales, en los que se elegirá respectivamente a los delegados a las asambleas municipales y a los delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tal como dispone la convocatoria, el día 22 de octubre serán efectuadas las elecciones parciales en las que se elegirán a los delegados a las asambleas municipales y el 29 del propio mes en segunda vuelta. La fecha de las elecciones para elegir a los delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional se informará oportunamente. Los retos hay muchos porque nos estamos cambiando, nos estamos organizando, se han acabado de aprobar los lineamientos, nuestra Asamblea Nacional y yo creo que es lograr elegir, que nuestro pueblo logre elegir, generados, municipales, provinciales y diputados, más capaces que puedan enfrentar el desarrollo y la dirección de la revolución. Finalmente, a ustedes. Integrantes de la Comisión Electoral Nacional, queremos felicitarlos por asumir en el día de hoy tan importante responsabilidad, platicarles la confianza en un exitoso desempeño y hacerlo extensivo a las decenas de miles de autoridades electorales en todo el país serán designadas y tomarán posesión de sus cargos próximamente. Especialmente, es un mensaje a todo nuestro pueblo y en particular a los electores. Sirva este proceso electoral como demostración genuina de democracia, de participación consciente, de unidad, de confianza en la victoria, de respaldo a la revolución. A Fidel y a Raúl. Muchas gracias. Gracias.